Música Lo que era una cancha de fútbol del barrio Bello Horizonte en la capital del Cesar hoy se ha convertido en una escombrera así como pueden ver acá. Ellos pidieron una ayuda pero no contaron con que esa ayuda hoy sería una problemática para esta comunidad. Pero lastimosamente nos han traído unos rellenos donde otaculizan la pequeña diversión que tenemos pero de todas maneras la intención fue buena. De pronto los que trajeron el relleno nos dieron de cuenta o no sé pero de todas maneras vivimos agradecidos porque uno en estos barrios no puede decir tanto sino que esta es una diversión para los niños donde los niños aquí llevamos más de 5 años con ellos. Aquí estábamos jugando pero entonces nos echaron estas camionaitas de relleno supuestamente era pura arena pero no vean lo que nos trajeron nosotros esperábamos arenón para emparejarla. Se nos están prácticamente los niños torciendo porque no tienen donde ellos tener una diversión su conocimiento. Ahí entonces al no haber un sitio donde ellos puedan estar cómodos ahí es donde tenemos el problema. Vienen las drogas, vienen las cosas, se reúnen en las esquinitas y ya es con las malas junticas y entonces ahí tenemos el problema. En cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio están pidiendo al gobierno municipal en cabeza del alcalde que les colabore en esta situación porque este espacio es utilizado para el sano esparcimiento de los jóvenes de esta comunidad. Estamos pidiendo el favor, no es una exigencia, es un favor si de pronto alguno o la administración nos puede prestar algo, un bulldoze para que los niños sigan jugando porque la única diversión que tenemos aquí en la invasión es esta. Bueno nosotros lo que estamos pidiendo es acomodar la cancha que ya la tenemos casi lista, fíjense la pila de arena que tenemos, queremos que nos las bajen, bien acomodadita, que se llegue a su nivel normal para que los muchachos pues sacar del proyecto que hay aquí de delincuencia a los niños, que eso es lo que nosotros estamos preocupados. Según manifiestan los niños que practican fútbol aquí en este terreno dicen que son seis meses que llevan ya sin practicar la disciplina de fútbol en este sector toda vez que aclaman para que el gobierno municipal intervenga en esta situación donde ellos no son responsables pero que le exigen que les colaboren aquí en la comunidad del barrio Bello Horizonte. Con la cámara de Luis Gutiérrez informó Eduardo Retamoso para RPT Noticias.